Hola amigos y amigas, esperando que estén todos bien, los invito a que me acompañen a ver el video de hoy Esta vez vamos a ver este teclado, cierto, teclado Casio modelo CTK, cierto, guión 710 Ahí ya dice, hay un escrito, cierto, que contiene salida de USB para manejarlo con cualquier programa, cierto Con cualquier programa MIDI en el computador, en el ordenador, ya Bueno, voy a mostrarlo ahora por detrás, las conexiones que tiene Vamos a darnos vueltas por acá Bueno, acá tenemos la conexión USB, cierto, que es esta, que es la misma, cierto, del modelo, cierto La entrada del, de lo que es la impresora, una impresora Acá tenemos, eh, sustain, cierto Que este es para un pedal, para sostener, cierto, cuando uno toca una tecla Para sostener ese, ese sonido Aquí está la salida o entrada, cierto, del transformador de la energía Acá tenemos para fonos, cierto, salida de fonos, de audífonos Y acá por el otro lado tenemos una entrada de micrófono Con su respectivo volumen Ya, ahí está el transformador Eh, 220, cierto, 1000 amperes y 9 volt Ahora vamos para acá Bueno, como lo principal, cierto, del, de este teclado Casio CTK 710 Acá tenemos las primeras perillas Ahora les voy a mostrar también, cierto, los parlantes Hay un parlante Y se supone que hay un height, cierto, un chico Acá por el otro lado también está el otro Cierto Ahora acá Como les dije delante Ahí está el volumen del micrófono Acá está el power Cierto, cierto Ahí en la primera se siente la lucecita El normal Después la otra es un Casio Shorn, dice Y después la tercera Finger, ya Eso No No sabría decirles para qué Sirve O qué modo es, cierto Entonces yo lo uso en normal nomás Ya Acá decir que yo no soy un experto de esto Solamente estoy mostrando el teclado que tengo Aquí en casa para ver si a alguien le sirve Cierto Para comprarlo O si tiene duda Cómo Manejar algunas teclitas Acá al lado tenemos Cierto El potenciómetro Las papelillas arriba hacia abajo De volumen Mínimo Y máximo Acá tenemos el botón de setting Cierto Eso ya lo vamos a ver de ahí Acá tenemos botón de tono Ritmos Songbang Pianobang Ya Vemos Aquí está El teclado Cierto Numérico Y con dos Botoncitos de más y menos Para ir agregando los ritmos Los tonos Los songbang Y todo eso Ya Y podemos ir saltando Con los botones Nos devolvemos hacia acá de nuevo Donde estaba el power Cierto Lo vamos a dejar prendido normal Y aquí ya tenemos Dice songbang Pianobang Ya Eso más o menos viene conectado Con estos dos botones de acá Cierto Songbang Pianobang Que de ahí lo vamos a hacer uso Ya Ritmo Controller Filling Sinsure Start Stop Ya Tempo Estos tempos también sirven para Modular lo que es El tiempo Cierto La velocidad Rápido y lento Del songbang Y del piano Ya De las melodías Que vienen Por defecto Programadas Ahí A nosotros nos dice que Un sistema MIDI Cierto Se puede conectar con Un sistema MIDI Como les dije al principio Y ya Venimos para acá Aquí está Este Esta parte Cierto Del teclado Step 1 Step 2 Step 3 Cierto Dice Lesión Cierto Lesión Que una Lección Cierto Para aprender Para aprender a tocar Alguna melodía de acá Entonces Ahí Estos son los niveles En la cual tú puedes Ir aprendiendo Aquí como sale Cierto Sale El teclado dibujado Cierto El beat Cierto Y las manito Que dedos Puedes usar Tu Cierto La llave Y ahí para aprender Aquí también te dice Si eres zurdo Derecho Y aquí te puedes Activar una voz La cual te va Indicando Que En que momento Puedes iniciar La Lesión ¿Cierto? El curso Para ir tocando Algunos Temitas de acá El sonido El sonido El sonido Muy bueno Yo he tenido Otro Teclado También De más baja calidad Y por ejemplo Cuando toco una tecla Cierto Vamos a darle más volumen Se para Cierto Este es el piano normal Pero en el otro Como les comento En el otro teclado Ya de El más bajo Cierto Al tocar la tecla Y al soltarla Suena como un aire En este caso No Ya a este teclado Conectándolo Cierto Por la salida de audio A una mesa sonido O directo A un parlante Que tenga buen Buen audio Se escucha Pero espectacular Bueno Acá en el teclado Esta es de ¿Cuántas octavas? De cuatro parece Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco De cinco octavas Este teclado Acá En un Tu 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 ¿Dónde es? En el piano No En los sonidos Cierto Acá En los tonos En el último tono Que es el Doscientos cuarenta y uno El set de drum Cierto De batería De sonido Ahí uno puede Si elige Ese El doscientos cuarenta y uno Cierto El tono Ahí ya uno puede Hacer uso De todos Estos dibujitos Que están acá Cierto Los platillos Conga No sé Heights Tambores Percusión Cierto ¿Ven? Todo eso Y aparte Acá De los La voz En inglés Cierto One Two Three Four Five También se puede Usar Ya Entonces vamos a empezar Por lo básico Vamos a Prenderlo de nuevo Cierto Es normal Bueno La otra opción No podría contarle Porque no Lo he buscado Cierto No Lo he aprovechado De usar Cierto O averiguar Para qué sirven Entonces vamos a empezar Con Yo diría Los tonos Ya Empecemos de acá Nomás de izquierda Cierto Los ritmos Ahí tengo los ritmos Cierto Hay Cien ritmos Dice Del Zero Zero El Diecinueve Pops Ya Son Pops Estos ritmos Tú lo puedes Ir usando Cierto Y A la vez Elegir un tono También E ir acompañando Con el teclado Bueno Del Veinte Al Veintiséis Dance Funk Veintisiete Treinta y siete Rock Treinta y ocho Cuarenta y cuatro Jazz Del Cuarenta y cinco Ciguenta y uno Euro Pen Del cincuenta y dos Sesenta y nueve Latin Various Cierto Varios latinos Del setenta Al setenta y cuatro Widow Drum Del setenta y cinco Noventa y cuatro Drum Ahí Bass Bass Cierto Del Noventa y cinco Noventa y nueve Metrónomo Ya Vamos a empezar Cierto A No usarlo todo O sea No verlo todo Pero Una rápida Eh Cómo decirles Una rápida Previa Cierto Ritmo Entonces lo Vamos para acá Al Al comando Cierto Y apretamos El botón Ritmo Ya Ahí me va a salir Cero cero Cierto Del beat uno Cero cero Beat uno Que se supone Que es pop Vamos a apretar El play Ya Y ahí ya está sonando A este Como les dije Puedes manejar El tiempo Ahí se va a ir Viendo el tiempo Está en ciento veinte Ahí lo bajo A cien Cierto Y en tonos Conjugando con tonos Aprieto tono Cierto Estamos en el cero 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 Que es Tonos Cero 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 Es el cero catorce piano Entonces Me coloco en esta posición Ya Elegimos de nuevo Ritmo Y por ejemplo Para no parar Cierto Lo pasamos Al cero cero Podemos pasarlo Al cero cero uno También Y con Solamente apretar El más De acá ¿Ven? Eso Y así sucesivamente Por ejemplo Por ejemplo El dos Vamos en el cero cero do ¿Ven? Entonces dijimos Que acá Los ritmos Son del cero Al diecinueve Pops Lo vamos a acercar más Al diecinueve Dieciocho Dance pop Todavía cierto El dos Y diecinueve Se supone que ese Es el último Ritmo De pop Después del diecinueve Al veinte Del veinte al veintiséis Empezamos con Dance funk A ver vamos ¿Qué tal? Veinte Eso Buen ritmo Oye suena Pero suena impecable Y como les digo Ya conectado un parlante Una mesa de sonido Se escucha Mucho Mejor Rap Ah jale Hay un rap ahí En el veintidós Veintitrés disco Fan Ahí lo pasamos al fan El veinticuatro Bien Ahí tienen para regodearse Y a la vez Cierto También manejando El tiempo Vamos a ir pasando Repito Cierto Después se nos viene Del Veintisiete Rock Del veintisiete Al treinta y siete Ahí estamos listos Y poco Rock Aquí Puro rock Cierto Estos son puro Ritmo Cierto Son como acompañamiento Para que uno ya Igual Empiece acá A pegarse los trucos Cierto Como se dice Y vamos a llegar Al treinta y ocho Porque del treinta y ocho Aquí ya estamos Del treinta y ocho Al cuarenta y cuatro Es jazz Así que vamos subiendo Aquí el tipo de jazz Lo Lo tiene este teclado Y seguimos Después tenemos Del cuarenta y cinco Ya llegamos A cuarenta y cinco Del cuarenta y cinco Al cincuenta y uno Tenemos European Ahí está cincuenta y uno Después pasamos A cincuenta y dos Varios latinos Varios latinos Dice Ya Desde el cincuenta y dos Al sesenta y nueve Varios latinos Es una samba Reggae Tenemos reggae También Para que se escuche Un poquito más De reggae Calmadito Lo vamos a bajar A cien Ahí lo bajamos A cien Lo bueno Que tiene esta pantallita Miren Voy a tocar Acá Cierto Un do Acá En la pantallita Me indica Donde está tocando La tecla Me está tocando La partitura Donde va el do Así que igual Es como fácil Cierto Para Si tienes un poco De conocimiento De escribir Partitura Bien Entonces Te lo va dibujando Los El tono Donde puede ir Cierto La partitura Bueno Vamos a llegar Al setenta 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 ¿Qué tenemos? Del setenta Setenta y cuatro Es un White Two Drum ¿Qué es esto? Seguido callado Bueno Ahí No No sé Está callado Quizás Sea Otra Opción Para arriba No No Y tampoco Bueno Eso no se No se Escucha No sé Por qué Se Activarán Con otra Opción Con otro Botón Y ahí Seguimos Setenta Y ocho Entonces Del setenta Y cinco Al noventa Y cuatro Son puras Como baterías Al noventa Y cuatro Y del noventa Y cinco Al noventa Y nueve Tenemos Metrónomo Me dice ¿Qué onda? Ya Ahí son puros Metrónomos Ya Así que Bueno Ahí ya están Los ritmos ¿Cierto? Una vista Rapidita Estaban los ritmos Ahora vamos a ver Los Tonos Son Dos Ciento Cuarenta Y dos Tonos El numerado Del Cero 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 Al Doscientos Cuarenta Y uno Y dice que son Doscientos Cuarenta y dos Tonos No sé Dónde Estará Ah Sí Ahí porque se repite Cero 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 Y después Otro Cero 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 Ahí están Los cuarenta y dos Porque acá Al final En el Donde la batería ¿Cierto? Donde Hace El dos Cuarenta y uno Donde hacemos Funcionar Todos estos dibujitos Que están acá Ahí ya Tenemos Dos cuarenta y uno Bueno Ahora apretamos La tecla tono Que nosotros queremos Tono Cierto Y este es el Cierto Un piano Bueno Aquí por ejemplo Si yo quiero El Sello Que está ahí Es que el Cero cincuenta y uno Yo aquí aprieto Cero Cincuenta y uno Y ahí está el sello ¿Ven? Cero cincuenta y uno Sello ¿Qué sonido este? Son sostenidos Igual ¿Cierto? Más grave Más agudo Y en el centro Bueno Pero vamos a empezar Del cero ¿Cierto? Hacer una Vista rapidita Ahí con el Más y menos ¿Cierto? Me puedo devolver El cero uno No Tiene mucho sonido Y después Si lo voy a mostrar Cuando lo conecte Al A la Laptop ¿Cierto? Al computador Con el sistema Del USB ¿Cierto? Del MIDI Y ahí vamos a Ingresar sonidos Aquí en el teclado ¿Cierto? Lo que es El programa que ocupo yo Que es el Fruity Loops Ahí vamos ¿Qué pasa? Que ahí ya Nos vamos a usar Todos estos Sonidos de acá Vamos a usar Los sonidos Del Fruity Loops ¿Ya? Todo lo que se Plugin Y sonido Que uno tenga ahí Por ejemplo Si yo grabo Una voz Un sample También lo puede Ingresar aquí Mis voces Y también ¿Cierto? Con las Octavas Y deformando Las voces Los sonidos ¿Cierto? Así que eso Lo vamos a ver No sé si en este Video O en otro Video ¿Ya? Si se hace muy largo Este video Yo creo que Lo vamos A hacer en otro Así que Seguimos Acá ¿Cierto? Vamos a ver Con campanitas Como hacer Ah Esto es como Este instrumento Con un palito Y con unas Teclitas de metales ¿Cierto? Es como este sonido Este es como De terror ¿Cierto? Como de la iglesia Esa Este es el 025 Que es Tururururú Aquí me indica También En tonos 0 Por ejemplo 23 24 Y no me muestra El 25 Entonces Quiere decir Aquí Que del 25 Al 30 Son puro Organ rock Dice Es como un Órgano Con este Me imagino Una cumbia Con este Haciendo Una melodía De cumbia Bueno y así Para no aburrirnos A ver Vamos a buscar Un tono bueno ¿Cierto? O sea Uno que No pueda Un saxo Alto sax Soprano sax A ver Veamos El 70 Entonces Siempre colocar El 0 ¿Cierto? 0 70 Soprano sax A ver Vamos a ver No Quiero como una trompeta ¿Verdad? Una trompeta Por aquí Los órganos Tenemos Tenemos los pianos Los modernos Tenor Alto sax Trombón Tuba Trombón Trumpet A ver La trumpet 061 Parece que es 0 61 ¿Cierto? Marcamos bien 061 Trumpet Ahí sigue Ya Bueno Ahí están Algunos sonidos Estos De tonos De tonos Y vamos a probar Lo que esto ¿Cierto? Lo que les mostré acá Que viene siendo El Tono 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 El 241 ¿Cierto? Set de drums Y ponemos el 241 ¿Cierto? Ahí está 241 Set drum Entonces Vamos a probar De derecha A izquierda A ver A ver ¿Qué pasa? Aquí La negra ¿Cierto? Como un height Es como un tarrito Me imagino Con una piedrecita Unos porotos No sé Aquí están El triángulo ¿Cierto? Que uno golpea Con el palito Este es más ¿Cierto? Como un reverb Y este Es más seco Mira Estos sonidos Están ricos Para hacer Unos Unos ragamuffi ¿Cierto? Unos reggae Unos reggaeton Sigamos Sigamos con esto Bueno Estoy con unas a la mano La otra mano Está en el celular Así que Vamos a hacer Una probadita Rápido ¿Cierto? 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 No Tiene buen sonido Muy buen sonido Bueno Tendría que tener Con las dos manos Esto desocupada Para poder Más o menos Hacer como un beat ¿Cierto? Yo he hecho beat aquí De reggae De ragamuffi De bow De rap Quedan Espectacular Tiene buen sonido Miren Bueno Ahí está Todo lo que es ritmo ¿Cierto? Nos regresamos ¿Cierto? Al 1, 2, 3 Ya Y vamos Con los Songbang ¿Ya? Songbang Demo ¿Cierto? Y Pianobang Vamos con los Songbang Primero Los songbang Están acá Con ese Logo Con ese logo Entonces Ya 50 songbang Empezamos Del 0, 0 Que el 0, 0 Ya está ahí ¿Cierto? Por default Y dice que es Un temita ¿Cierto? 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 Vamos a ver Y con ese Ahí marca el tiempo ¿Cierto? En este vamos a ver Si se pueden manejar Los tiempos Si, también se pueden manejar Los tiempos Bueno Bueno y aquí te va mostrando También Te va a poner Automáticamente Según el songbang Que tengas ahí Automáticamente Te coloca El teclado Para que tú Puedas acompañar O aprender Esta canción ¿Cierto? Y aquí Como les dije Miren Ahí te muestra En que En que llave ¿Cierto? La llave de sol Los dedos Que tienes que ocupar Y La tecla Y aparte Está sonando El metrónomo Igual puedes Ir acompañando Los songbang Estilo libre ¡Gracias! 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 Bueno pasamos al otro Aquí también No podemos usar El teclado ¿Cierto? De más y menos Este es un Happy Ring ¿Cierto? El feliz cumpleaños Que lo tenemos ahí El 01 ¿Ven? Entonces Tú voy Viendo Al tiro El teclado Y cuál tocas ¿Cierto? Por ejemplo No es ¿Ves? Es de fácil Aprendizaje Este teclado Con esta pantalla Que tiene ¿Cierto? Vamos a volver A los Songbang Vamos a probar otro Otro Silenai Aquí ya Lo pasamos A fin de año Ya Navidad Esas neves Más movidas De acá Supongo que nosotros Tenemos un piano ¿Cierto? Claro Como un trombón Bueno ya Bueno ya No me ha aburrido Más ¿Cierto? No me ha aburrido Mucho Ya ahí tenemos Los Songbang Que son 50 ¿Qué? ¿Qué pasa con los Songbang? Como le explicaba recién Aprende Y según el sonido Que tengan ellos En el teclado Automáticamente Te los coloca ¿Cierto? Te los programa aquí En tu teclado Para poder Acompañar Esa melodía O también Hacer Un estilo libre Y puede suener Un poquito mejor ¿Cierto? Y Ahí entretenerte Una buena Entretención Sobre todo Para los niños Que les gusta la música Quieren aprender Ya Ahora vamos a apretar Lo vamos para abajo ¿Cierto? Piano Bang Acá en el Piano Bang Acá está ¿Cierto? Dice que tenemos 50 Del 0-0 Al 49 ¿Por qué? Porque el 0-0 Cuenta como 1 Y ahí tenemos Los 50 Bueno Ahí están Todos los Piano Bang Estos Vamos a probar Uno al tiro Que es el 0-0 ¿Cierto? El Full Elise También con un Metrónomo Estos son como Un poquito más conocidos Como más producidos ¿Ya? Y son puros pianos Puros pianos Parecen Ahí también Te enseño A tocarlos Bueno Para aprender Esta melodía Igual hay que tener Tiempo Estar en la casita Y solamente A prender Nuevo ¿Cierto? Ponerle Vamos a ver el 2 Siguiente Triste Siguiente Siguiente Amientale Este es como La canción De la alegría La canción De la alegría Pero Las melodías Son como Tristeza También puedes ir Acompañando O haciendo Un freestyle ¿Cierto? Vamos a mover Un poquito más Lo fuimos Al 13 Este es un poquito Más alegre ¿Cuál es el 13? S Hay un poquito De freestyle Bueno Ya hemos visto ¿Cierto? Los tonos Los ritmos Los soundbanks Y los pianobanks ¿Ya? Cómo seleccionar Cada tono Cada ritmo Cada soundbanks Y cada piano ¿Cierto? En este apartado En este cuadrado Numérico Con el teclado También De más y menos También Revisamos Lo que era el tiempo Podemos cambiar El tiempo Al soundbanks Al piano Y al ritmo Podemos cambiar El tiempo También Y acompañándolo Con el teclado También vimos El Estos tres botoncitos No Solamente vimos Estos dos botones ¿Ya? Play Y stop ¿Qué pasa si El stream Esto nos sirve Para el Piano Bang Vamos a ver El soundbang Tampoco Entonces parece Que es Sol Con los ritmos ¿Ya? Vamos a ver Sí Ahí dice Ritmos Para controlar Los ritmos Feeling Ya ¿Este para qué botón es? O sea ¿Para qué sirve? ¿Ya? Por si acaso Te trazáis ¿Cierto? Nos empezáis Quería hacer un acompañamiento Ya Cambiando de tono Y Nos empiezas Justo en la melodía Entonces En el tiempo Tú con este botón Empiezas de nuevo La línea ¿Ya? Y para que no suene feo Al empezar la línea ¿Cierto? Para Te hace un Como un cambio de batería Eso Ya El segundo El segundo ¿Para qué es? A ver Va a ver La pantallita Parece que es un Loop Vamos a probar Otro sonido No No le veo No le veo Como el 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 efecto Que hagan ¿Cierto? Que hace Pero ya Nos quedamos con este Que te lo devuelve Ya Viendo todo Este teclado ¿Cierto? Ya del De la parte Izquierda Nos vamos A las teclas ¿Cierto? De acá Que es para Aprender ¿Cierto? La lección Ya Y bueno Siguiendo con este video Ahora En la parte derecha Abajo Abajo del De la Del teclado numérico Vamos a ver Estos Botoncitos amarillos ¿Cierto? Con el scording Y lesión ¿Cierto? Las manitos Y la voz Ya Esto es para aprender Por ejemplo Vamos a Aprender El Zonban Y vamos A elegir El cumpleaños Feliz Que es uno De los más fáciles ¿Cierto? El 01 Ponemos 01 Y ya estaba ahí Y ahora Vamos por ejemplo En la lección Lección 1 Aquí me está marcando Me está indicando Que Tecla Tengo que Tocar Hasta que yo toque Esta tecla Va a seguir La instrucción ¿Cierto? Y ahí está la voz Que está activada La voz Yo puedo desactivarla Aparece A ver Voy a apretar acá Si Ahí activo Y desactivo La voz Para que me diga 1, 2, 3 Y todo eso Bueno Aquí me dice Que en la 1, 2, 3 En la tercera octava De derecha a izquierda Tengo que apretar El 2 ¿Ya? Entonces Acuérdense que Cada octava Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Por eso es una octava Acá tenemos Acá tenemos Una octava Acá tenemos Dos octavas Y acá tenemos La tercera octava Que es la que me dice Que tengo que tocar ¿Cierto? Vamos a tocarla Y vamos a ver Que pasa acá 1 Me dice que De nuevo 2 Lo voy a ir De al lado ¿Cierto? 2, re 1 Me devuelvo 4 3 1 1 1 2 1 4 3 1 1 5 3 1 2 1 4 4 3 1 2 1 1 1 2 ¿Ven? Es para aprender ¿Qué pasa si nos vamos a la lección 2? 1 1 1 2 1 4 1 2 4 3 1 5 3 3 1 2 1 4 4 4 3 1 2 1 1 1 1 Y ahí sigue Bueno, la lección 2 No lo encontré Más o menos diferente O parece que no paraba Vamos a la lección 3 Ahí se suena más pro parece ¿Ven? Sí, ¿ven? La lección 3 Ya no te indica Qué tecla Ya no te indica Qué tecla Como lo paro esto Ahí sí Ya no te indica Qué tecla Tienes que tocar Y para la música ¿Cierto? La melodía Para ¿Cómo decirlo? Para tocar más suave ¿Cierto? Para aprender más despacio Porque ya en la lección 1 Pasáis a la lección 2 Y de la lección 2 Que ya está ahí un poco más ambientado Con el teclado ¿Cierto? Ya tienes tu melodía Pasáis a la 3 Y la 3 ya pasa de largo ¿Cierto? No te espera El caso ¿Cierto? El teclado Y ya se supone que en la lección 3 Ya tendría que haberlo tocado entero Bueno Aquí hay un scoring ¿Cierto? Supongo yo que Como para ver tu puntaje De enseñanza De aprendimiento Por ejemplo Si lo colocó ahora Salen Uno Ahí vamos ¿Qué pasa? Lo hice Ahí no va Para ver qué pasa Ahí va Miren Vete Eso se va Cada vez que tú vas tocando Bien el teclado ¿Cierto? La melodía Eso va aumentando De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al 8 Si llegas al 8 Es porque ya tienes tu Rendimiento Un poquito más Pro ¿Cierto? Aprendiste bien la melodía Ya dice que Asterisco Porque no sabe ¿Ya? Entonces Ese Es para eso Ya ese Tú entonces Empiezas a aprender Una melodía con el 1 Ya te soltaste un poquito Más los dedos O el 2 Después ya el 3 Ya te la sabía entera ¿Cierto? Y después para saber Si estás en lo cierto En lo correcto ¿Cierto? Entonces aprieta el scoring Y ahí ya te va mostrando Si vas tocando bien La melodía El teclado ¿Cierto? Las notas Que deben ser Y ahí te va mostrando Como un puntaje ¿Cierto? Pero en rectángulos negros Y Bueno en lo personal Yo les digo Que esto si Le pones empeño Un poquito ¿Cierto? Vas a poder Tocar Harta melodía De acá Muchas Y con el piano band También es lo mismo Con el piano band También puedes tocar Hacer el curso Con esto ¿Cierto? Y aquí por ejemplo La mano Izquierda Derecha Tú eliminas ¿Cachai? Tú eliminas Cual quieres O si quieres Con las dos Tocar Si quieres tocar Con una mano O quieres tocar Con las dos manos En setting Bueno aquí Yo no puedo En este Voy a moverme En tono En este setting Yo no puedo Hablarle mucho De acá Porque no me he metido Mucho en este tema Del setting ¿Cierto? De la configuración Vamos a ver Ya estamos en tono ¿Cierto? Y aprieto una vez El setting Parece que en tono No, parece que en ritmo A ver Sí, aquí en ritmo Me favorece Bueno dice Ya Setting Exacto En ritmo Y aquí Más o menos Puedo explicarlo un poquito Me dice Volumen de acompañamiento Ya ¿Con cuál Volumen de Acompañamiento Setting ¿Cierto? Ahí de nuevo Volumen de acompañamiento Si aprieto el más ¿Cierto? Sube Obviamente En menos baja ¿Qué significa Volumen de acompañamiento? Es el acompañamiento Del teclado Si yo aprieto ahí Vamos a elegir otro ¿Ya? Bueno Volumen de acompañamiento Es lo que yo voy a tocar acá ¿Ves? Se escucha muy fuerte Al Al sonido Entonces yo voy a tomar acá Setting Volumen de acompañamiento Y bajo más Vamos a bajar Uno Sesenta No Es todo al revés Amigos Es todo al revés Volumen de acompañamiento Es el acompañamiento Al ritmo Porque se bajó ¿Ya? Entonces Se bajó Y dale Con el metrón Otro sonido Otro ritmo Entonces ya Un ritmo Volumen de acompañamiento Que son El ritmo Yo ahí le voy a darle Torba Ya 99 ¿Y cómo suena acá? Este suena mucho Encuentro yo Entonces a este Vamos a ver si hay un Volumen para el teclado Lo metemos a Setting Volumen de acompañamiento Trans Tono Al game Al game No hay Local Y no No hay volumen Para esto Solamente para el ritmo Para el compañero Estar el ritmo Ya En el Volumen de acompañamiento Aquí tenemos Trans Dice Trans 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 Que Dice Aprieta la tecla Dice más Y el teclado para abajo Trans Menos Vamos a ver Que Que pasa con esto Vamos a bajarlo en cero Vamos a saltar No encuentro No encuentro alguna diferencia Ahí sí Como que cambia el El sonido Más agudo Más grave Más agudo Más grave Son este Trans Así que lo dejamos En cero Ahí el cero Más Después viene el otro Que dice Tono Tune Aquí también Quizás sea lo mismo A ver El do Si lo bajo No hay como lo mismo No No sé Que será Eso amigos y amigas Lo dejamos en cero Vamos al otro Setting Dice Off Game Modo Entonces Ahí está Off Y ahí está En Game Modo No No sé Que significa Eso Lo vamos a hacer ¿Cierto? Estamos en turno Game Modo Ah pero está En off On No No sé para qué será Eso Vamos al otro Y tenemos Y tenemos Canal Algo así ¿Cierto? Que sale como Abreviado esto Vamos al Más Menos Tenemos Del Cero Uno Tenemos H De la vuelta Al Quince Dieciséis Dieciséis Se cambia Vamos a ver ¿Verdad? ¿Verdad? No Lo mismo No No sé para qué Puede ser eso Tenemos Nadie Canal Nadie Hay algo De canal Y local Y local Off On Bueno ahí está el setting Lo único que logré Descifrar Que es el primero El volumen del acompañamiento ¿Cierto? Que es el volumen del ritmo No es el volumen del teclado Así que Bueno eso Que esto yo Lo ocupo Más Lo ocupo En el Fruity En el Fruity Lo ocupo Más Este teclado El Casio ¿Cierto? Ahí está CTK Yon 710 Para ser Acompañado De las pistas ¿Cierto? En el Fruity Lo Grabar Y todo eso Entonces Bueno amigos Amigas Quiero Este video Solamente para mostrar Esto Y voy a hacer Otro video Para que no sea Tan largo Porque llevamos Más de media hora Entonces Otro video Vamos A ver Cómo se conecta ¿Cierto? Este teclado MIDI Al Computador De 5 octavas ¿Cierto? Es grande Así que Bueno En otro video Vamos En el video siguiente Voy a grabar Cómo conectarse Al Fruity Lo importante Que lo voy a aclarar También Hay que tener Los drivers Pero los drivers Se bajan gratis Y de internet Muy fácil Solamente driver Casio Y el modelo Y se bajan Al tiro Muy liviano Para que lo reconozca Como MIDI El teclado El computador Y los programas A utilizar A coordinar ¿Cierto? A enlazar Con el teclado Así que Eso amigos Amigas Ojalá Lo vese Servió Este video ¿Cierto? Les sirve Este video Cómo funciona Más o menos ¿Cierto? 70 80% Yo creo que hice Más o menos Cómo funciona Este sistema Muy bueno El sistema Para aprender Las melodías Y todo eso Lo importante Que viene La pantallita Como les dije ¿Cierto? La llave El corchea El El Los manitos Los beats El teclado Sale todo ahí Buenos sonidos Bueno Aquí tiene Un hoyito Aquí tiene Un chullito Que aquí Para la partitura Aquí Viene Un Dos ¿Cómo se le puede decir? Como alambre ¿Cierto? De acero Y viene Para poner La partitura Acá Como un cuadernito ¿Cierto? Una base Una plataforma Así que Bueno Amigos y amigas Como siempre Si les gusta Este video Me gusta Compartan Comenten Y Nos vemos En el próximo video Para ver Cómo se conecta Este teclado Casio Ctk 710 A una Computadora Para poder Usar los sonidos Del programa Fluidloop En la cual Trabajo yo Para hacer Beats Soy DJ Meio de la Puente Nos vemos Y nos vemos Chi ¡Suscríbete al canal!